Por la gracia de Dios Este es mi voto, lo que yo prometí Señor, yo te pido ayuda para cumplir Tu gracia me hará más que vencedor Por la gracia de Dios Seré puro, bondado, sullear Guardaré la ley del conquistador Seré siervo de Dios Y amigo de todos Este es mi voto, lo que yo prometí Señor, yo te pido ayuda para cumplir Tu gracia me hará Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor